Amigos de recta final, qué gusto saludarlos, acá estamos, ahora en el gimnasio Jesús Morales, casa de la Universidad Autónoma de Coahuila de Básquetbol, Regina Barbosa Rodríguez. Me acompaña el día de hoy. Regina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mucho gusto, muy feliz de estar aquí, que me hayan invitado. Soy Regina Barbosa, juego en la universidad, en el equipo de básquetbol, desde hace cuatro años. Juego en la posición de alero y pues soy de aquí, de Saltillo, Coahuila. Estamos en tu duela, acá vengo a hacerte un reto, pero antes vamos a platicar un poquito de tu trayectoria. Háblanos de tus inicios en el básquetbol. Pues yo empecé a jugar básquet, gracias por mi hermano, porque él primero jugaba y luego yo, pues por gusto, por verlo y querer hacer lo que hace el hermano mayor y así, hasta que empecé a entrenar con el profe Roberto de León y ahí fue donde con el profe Roberto, pues como que agarré mucho ese sentido de disciplina, de estar jugando, entrenando y entrenando y entrenando, hasta que entré pues aquí a la universidad y ya pues aquí llevo cuatro años, voy a empezar mi quinto año de carrera y si Dios quiere, el último. ¿Actualmente estudias en qué universidad? En la Facultad de Ciencias Químicas. Facultad de Ciencias Químicas, muy complicado eso. Sí, estudié la carrera de Ingeniería Química. Ingeniería Química, Dios de los Santos, muy complicado. Pero bueno, hablando precisamente de tus inicios en el CIS, históricamente el colegio ha tenido muy buenos equipos de básquetbol, mucha competencia, me parece que aprendiste un buen lugar en este deporte, pero ¿hay algún deportista que te haya motivado a seguir? ¿Ves la NBA? Pues de la NBA mi jugador favorito es LeBron James, siempre ha sido LeBron James y yo creo siempre va a ser, la verdad. ¿Y a qué equipo le vas o no sigues un equipo en especial? No sigo un equipo, sigo el equipo donde esté él, la verdad. Entonces pues ahorita está en Los Ángeles Lakers y lo voy a los Lakers. ¿Qué experiencia te ha dejado estos ya cuatro años que estás en la universidad? En torneos hemos participado principalmente en el proceso de universidad, que es el regional de Conde. Ahí jugamos contra, nos eliminamos contra equipos de Monterrey, que es la UNI y Borregos Monterrey. Hay buen nivel competitivo en la región, ¿eh? Sí, la verdad que sí, siempre la vemos muy negras para pasar a la universidad. Sí, pero pues es un proceso de fogueo muy, muy, muy fuerte. Ese es un torneo, otro torneo fuerte que en el que estamos es la Liga AVE, que es la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Así es. Donde jugamos en segunda división actualmente, buscando todos los años el pase a primera división, mediante pues un nacional de los mejores equipos de segunda división de México. Bendita pandemia, iban en primer lugar incluso en este 2020. Sí, íbamos en primer lugar de toda la segunda división, de todo México, pero pues por la pandemia ya ahorita está suspendido el nacional, todavía no está cancelado. ¿Ya con boleto en manos ustedes? Sí, ya teníamos nuestro boleto, ya teníamos hasta en vista los equipos más fuertes para prepararnos para jugar contra ellos. El torneo se iba a hacer en la Ciudad de México, en UVM Lo Más Verdes. ¿Qué te pareces? Hacemos un reto para medir de qué está hecho, vas a representar a la UAC, yo previo a la entrevista te comentaba que te iba a hacer picadillo. A ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. El reto va a ser en tiros de tres, que ahorita lo vamos a explicar y habrá un bonus por aquello de que me lleves mucha ventaja y pueda alcanzar. ¿Te aceptas? Acepto. Bueno, vamos a ver, Regina contra el Jimmy en tiros de tres. Y bueno, ahora sí ya está todo listo, reto semanal en recta final. Regina contra Jimmy en básquetbol, ¿de qué se trata? Pues mira, el reto se trata de seis tiros de tres, yo sé que muy probablemente no las vas a llegar, pero bueno. La lucha le voy a hacer. Se le va a hacer la lucha, son seis tiros de tres y pues ahí te voy a dar un bonus para que me digan que soy mala onda, ahí para que más o menos me iguale, va a ser un tiro de media cancha, puedes agarrar bolito, no te apures. Por favor, porque ese vale cinco puntos. Sí, ese vale cinco puntos, los demás son pues tiros de tres. Ok. Y pues vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues para que no te canses tanto, menos un minuto. Hecho pues, un minuto. Vamos a ver quién gana, véanlo a continuación. Tres, dos, uno, tiempo. Tiene un minuto para iniciar, tiro de tres, vaya el primero, está nerviosa. El segundo se buchaquea, va por el tercer intento, nada. Está nerviosa, no puede. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tiene tiempo, nada. El último, el último, se va en blanco, el último tiro. Nada. Vamos, vamos. Anda bien, sobraba de tiempo. Va por el bonus. O se va en blanco. Allá viene. ¡Gala! ¡Cero puntos! Sale, ahora va el turno de Jimmy a ver qué tal lo hace. En tres, dos, sale. Muy bien. Tengo mucho tiempo. Con esta gano. ¿Te gustó? ¡Wow! ¡Sale eso! ¡Qué bárbaro! ¿Te gustó? ¡Sí! A ver, el tercero. ¡Ah, ya me descontice! Uno más. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ay, casi, casi! ¿Cómo voy de tiempo? ¡Oh! A ver, bonus, bonus. Pero ya con eso. ¿Cómo voy? Van 37. No, tengo tiempo. Mucho, mucho tiempo. Agarra, bolito y... ¡Casi! 47 segundos. Muy bien. Pero dos canastas. Dos canastas contra... Y porque soy buena gente, le voy a dar revancha. ¿Lista? Vamos a la revancha. ¡Tres, dos, uno! Sí, corre, tiempo. Empieza. Uy, cerca. Está nerviosa, está nerviosa. Le impone la cámara. Ya se cansó. ¡Ah, ya me puso presión! Ya encestó la primera. Uy, cerca de enracharse. Vamos a ver, el tiro. Nada. Último intento de tres. Lleva uno, ya me puso presión. ¡Uy, dos! Esto sí es presión para mí. El bonus. Vamos a ver. Raya del tiro. Muy cerca. Bueno, ahora sí otra vez la revancha. A ver si puede superar los dos o pues suerte de principiante. ¡Sale! En tres, dos, sale. ¡Ay, ay, vente! ¡Vamos por dos! ¡Bien! ¡Otra! ¡Sí, sí, por nada! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ya la duela! ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy que había estado en una duela! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno, Regina. Muchas gracias. No, hombre, a ti. ¡Fue chiripa! Está bien, está bien, está bien. Hay un talento escondido. Es suerte de principiante. La verdad estoy muy cansado. Mis respetos para el básquetbole. Muy cansado. ¿Ven cómo ha terminado? Mis respetos a tu trabajo. Muchas gracias, Iván. ¡Muchas gracias, Iván! Ojalá que pronto regrese el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias, fíjense! ¡Nos vemos! Regina Barbosa, jugador de Lobos del Aguas. ¡Gracias! ¡Gracias!